Para preparar nuestra racheta lo que vamos a ocupar son unos pedazos de rachera, ya sean unos pequeños o unos grandes Los vamos a solar solo por un solo lado con el chupa huesos, lo vamos a sellar y vamos a retirarlo Dentro de la racheta yo voy a poner cebolla, chile morrón y tocino, pero estos van a ir guisados aquí en el sartencito Los vamos a poner aquí y luego vamos a agregarle un poco de queso oaxaca rallado Las vamos a enrollar y las vamos a cerrar ya sea con hilo de cocina, hilo de cáñamo o con palillos ya con lo que ustedes tengan Así que vamos a prepararla Primero vamos a calentar nuestro sartén para pasar la cebolla, el tocino y el chile morrón aquí Ya que está caliente agregamos el tocino Ahora agregamos la cebolla Y ahora agregamos el chile morrón Y ahora así doradito al gusto, retiramos Vamos a pasarlo aquí y ahora vamos a pasar las arracheras al asador Vamos a ponerla un minutito o dos de cada lado, digo nomás de ese lado Ahora ya que están aquí vamos a agarrar un poco de lo guisado Y vamos a ponerlo aquí dentro de nuestra arrachera Nada más acuérdense de cómo acomodarlo para saber cómo la van a cerrar Por ejemplo esta la vamos a cerrar para acá y esta la vamos a cerrar para acá Ahora vamos a agregarle queso Esto es al gusto también de qué tanto queso quieren ustedes Ahora sí vamos a comenzar a cerrar nuestras arracheras Esta la vamos a cerrar con unos palillos y otra la vamos a cerrar con hilo de cáñamo Para que vean la diferencia Ya nada más traten de cerrarla aquí muy bien para que no se salga el queso Ya quedó esta, ahora esta vamos a enrollarla también por este lado Vamos a poner así Y ahora agregamos hilo de cáñamo por aquí abajo Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer otro agujero por acá Y cerramos aquí Hacemos el nudo Y listo Ahora sí tomamos este pedazo primero Vamos a colocarlos en fuego indirecto El otro también Y vamos a cerrar nuestro asador Ahorita volvemos Después de 30 minutos a 350 grados Fahrenheit Mira nada más Ya salieron estas arrachetas Vamos a retirarlas Y acomodarlas en la tablita Y así es como quedan listas estas arrachetas Recuerden que esta la unimos con palillos y esta con hilo de cáñamo Ahora vamos a cortarlas para ver cómo están por dentro Ahora sí vamos a ver cómo está por dentro esta arracheta Vamos a primero cortar esta, la que tiene los palillos Y mira nada más Bien jugosa que está Ahora vamos a seguirla cortando y acomodarlas Bien nada más Vamos a acomodarla Y podemos ir retirando también los palillos Miren así es como quedó esta arracheta Esta fue la que unimos con palillos Ahora sigue la otra Pero primero hay que quitarle este hilo Y empezamos a cortar Ya le retiramos el hilo de cáñamo A esta arracheta Ahora vamos a empezar a cortarla Y ya solo de acomodarla igual que la otra Y así nos quedan servidas ya nuestras dos arrachetas Vamos a disfrutarlas Ahora sí Aprovechito raza Adiós